Yo soy representado en Sevilla, soy representado en Panofía Mi grupo son los últimos bandoleros andaluzos Pero yo, Luba Los últimos bandoleros andaluzos Como en Made in Japan, estoy en mi prime El éxtasis en Chilling Time, la eternidad del bonsai Mis barras son patadas de Muay Thai Me respetarán como a Sun Prize El honor mató al Samurai Hit gone, win more at night Tienes que entrar en la cueva si quieres piedras preciosas Cambié de oruga, mariposa, murió una supernova Nació una nebulosa, tus frases son refranes de baldosa Quieren ser Tony Montana, pero ignoran que ganó Sosa Si quisiera obtenerlo, será para darlo Sueñan vida en Monte Carlo Mansiones y barcos, fantasías de narco Yo pido salud pa' los míos, no pasta en el banco Que se vaya el bajío y que vengan los gatos Incomprensible como el disco de Festo Escupo porque están sedientos, transmito conocimiento Esto es un antimanifesto, lo tuyo otro cuento Lo escucho y me duermo Yo sigo siendo un aprendiz aunque me llame maestro Recoge toda tu mierda cause I'm done playing Eres un chiste surrealista, no Pedro Reyes Se me hace fácil, ya ni sudo Y dos vosotros con frases que nunca han valido un duro Primero hay que usar los ojos en vez de la boca A mí me pinchan el teléfono, a ti la pelota Hasta el más torpe se reinventa Pero una cosa es lo que viven, otra es lo que cuentan Nunca habéis movido un gramo pero puedo veros Atados de pies y manos en un maletero Acepta el consejo de un buen samaritano Si quieren parasitarnos respondemos como partizanos Con muy poco tiempo y demasiado para hacer Parecer no te convierte en lo que quieres ser Lo tengo claro desde que empecé Hay quien nace pa' ser algo, tu eres otro NPC Bitch Estamos usando conceptos que vais a entender dentro de unos años Esta no la bebe niña, el puto Noche Adams Mi chido se te hace pegajoso como entre los dientes Los uvos fuertes como colutorio Dando por el culo desde mucho antes de los dinosaurios Meto el dedo en la llaga como Santo Tomás Habla un tuave en la boca y huele a gónatas Yo la abro y subo el bench Hay palabras equivocadas que te llevan a una larga sentencia Bitch Aquí no se le da la membresía a la primera fulana Que se abre de piernas De hecho aquí soy Luis Caña, reserva de 2002 ¿Cómo con él me compara con hijo de puta Cocinando con Don Simón? Quita esa grosería de mi pizza Sabe mejor un saco de whisky Yo lo hago redondo, bitch Estoy poniendo listas Pincho el trozo de carne y lo meto en la fangie Es que hubo visto a todos esos por dios cero Dale sal del back, bitch Nena, yo juro que esta es la ultima vez Que llamarlo un service Pero es que eso es la clase Y me lo puedo permitir, coño Luba Luba Yo Cúchame 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 Cúchame